En 2019 llegó la Ford Ranger Raptor al mercado argentino y en ese momento marcó un antes y un después en materia de rendimiento para una pick-up mediana fuera del asfalto. Es decir, lo que había llegado en ese momento no era un vehículo de trabajo, no era una pick-up para llevarla al campo a una mina, era una pick-up para tomarla de modo recreacional y manejar rápido fuera del pavimento. Chasis le sobraba, pero justamente lo que le faltaba a ese modelo era la potencia para ir rápido fuera del pavimento. En ese momento equipaba un motor turbodiesel de 2.0 litros biturbo, de muy buen rendimiento, 213 caballos de fuerza y 500 Nm de torque, pero que no era lo suficiente o lo que uno esperaba de un vehículo de estas características. Dejaba sabor a poco. Para esta generación se ve que los muchachos de Ford Performance, la división que se encarga de desarrollar vehículos de competición y vehículos deportivos, sí, ellos hacen este bicho, se quedaron con la sangre en el ojo y dijeron, bueno, pongámosle todo. Y le pusieron todo por esta generación y se ve que no querían dejar deudas atrás, porque el V6 biturbo, que da 397 caballos de fuerza, es prácticamente el doble de potencia que entregaba el modelo anterior. Con ese doble de potencia, ¿qué se puede hacer? Bueno, darle más vértigo. Eso es lo que da este vehículo. Da la posibilidad de acelerar y acelerar y acelerar y parece que nada te puede detener. En asfalto, por ejemplo, acelera de 0 a 100 en 6 segundos. Es como un Golf GTI. Es una locura que un bicho de casi 2 toneladas y media de peso pueda hacer esa aceleración. Y es casi la mitad de tiempo de lo que necesitaba el modelo anterior para hacer el 0 a 100. Ahora encarar una trepada, una duna, pasar por el barro, andar por la arena. Lo que se te ocurra es mucho más sencillo con el nuevo motor. No tiene límites o parece no tener límites. Y con este crecimiento, la verdad que esta nueva Ranger Raptor establece un nuevo estándar. Marca nuevas reglas de juego. Las otras pick-up medianas que quieran tener una versión recreacional van a tener que esforzarse muchísimo y no sé si les va a dar el tiempo y la inversión para llegar a concretar lo que Ford viene trabajando hace años y termina logrando ahora en esta nueva Ford Ranger Raptor.